Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame con el apoyo de CIPA Business School y también con visibilidad a través del noticiero económico antioqueño. Vamos a seguir esta maratón con una emprendedora, Erika Elena Incapié de BioShopping, que es una empresa dedicada a la comercialización de productos naturales marca Laxia para humectar y hidratar la piel. Estos productos no usan colorante ni fragancias artificiales, lo que evita un efecto nocivo para la salud de la piel. Inició hace tres años instalando su stand en diferentes centros comerciales de la ciudad y la comercialización la hace principalmente en spa, mercados saludables y hay que decir que esta empresa actualmente está en la etapa de aceleración. A ver, bienvenida Erika a nuestro programa, a esta maratón de emprendimiento y porque dicen ustedes que a veces uno tiene que saber cuándo dejar pasar oportunidades. Bueno, buenas noches y muchísimas gracias por esta oportunidad tan grande para mí. Sí, hay que dejar pasar oportunidades porque se me presentó, o sea, es una historia bastante compleja en últimas porque hubo una oportunidad que yo la vi muy bonita porque era para patrocinar un concurso de belleza. Entonces, sí, mi producto tiene que ver con belleza y pues definitivamente hay que estar ahí. Y el producto ya se estaba viendo en el lugar donde iba a ser el evento. Entonces dije, pues mejor oportunidad para mí no hay. Entonces, claro, invertí, hice muchas cosas pues que yo pensé que podían ir y cuando ya en el momento del evento la realidad sí fue totalmente diferente a lo que me habían pues como mostrado. Entonces yo dije, evidentemente mi producto no puede estar acá, imposible, jamás, jamás. Entonces, eso es una de las cosas que uno dice no. Primero hay que saber decir no, en qué momento decir no, en qué momento decir sí. Porque de pronto el error más grande que uno comete es por el mismo deseo de empezar a que la empresa fluya, pues que se conozca. Uno cree que cualquier escenario es bueno y realmente cualquier escenario es muy bueno. Claro, yo creo que ahí un aprendizaje es cuando le lleguen propuestas y todo, analizarlas bien entonces. Sí, hay que analizarlas bien. Hay otro tema que va muy ligado a que usted dice, la importancia de la institución para tomar buenas decisiones. Va ligada con este sentido también porque uno dice, bueno, ya digamos que cometí este error, aprendí de este error. Pero entonces cuando uno tiene como la corazonada de que la cosa no va bien, parar a tiempo. Porque uno de pronto se va comunicando y dice no, de pronto es que estoy exagerando en lo que estoy pensando. De pronto sí puede ser, después uno presiona en el fondo y le dice no lo haga, para el tiempo. Para el tiempo antes de que se vaya una inversión que realmente se necesita para otra cosa. Bueno, acá hemos hablado ahora a veces de la importancia del mentor. Y usted dice sobre ese tema tan interesante, dice ojo que cuando el alumno está listo, el maestro llega. El maestro llega, sí, es totalmente cierto. Porque yo todo el tiempo quise tener mi empresa, tener mi negocio propio. Pero llega un momento que uno no sabe pues cómo me enfoco, qué hago. Pero entonces llegó un momento en mi vida que se me fueron presentando todas las oportunidades que yo necesitaba. Porque se fue presentando, por ejemplo, la persona que tenía el laboratorio. El producto que yo realmente quería sacar al mercado porque para mí es muy importante. Un producto que sirva, que sea muy funcional y que no solamente pues sea una crema y pillana. Entonces se me fueron presentando todo este tipo de cosas. Es como una especie de rompecabezas que se van presentando las fichas y uno como las va armando. Y al final ya llega la persona que dice bueno, en este caso fue Marisa Trejos. Pues que no la puedo dimensionar. Sí. Que sí fue mi hija, la madrina. Y ella fue la que arrancó con toda esta historia. Eso fue en el CEIPA entonces. Eso fue en el CEIPA. Que bueno, una identidad que le apresta muy fuerte al tema del emprendimiento. Es definitivamente la casa de los emprendedores, diría yo. Porque es que uno escuche a una persona que le diga tranquila, hágale, que yo le ayudo. Ya es para uno un compromiso muy grande. Y una palabra que uno dice bueno, sí, voy a arrancar y por aquí voy. Erika, le voy a dar el paso a Liliana Gallego porque ella tiene también la conexión ahí todo el tiempo con nuestros televidentes que nos ven en diferentes países. Elena, Erika, Elena, hincapié. Bienvenida y muchas gracias también a todos ustedes televidentes que nos reportan sintonía desde varias partes. Aquí está Lorety Pérez, cordial saludo. Ella nos está reportando desde Bogotá. Está con nosotros. Y también Brian Méndez de Cartagena quiere preguntarte cómo hacer para diferenciar los gastos personales de los gastos empresariales y que ese emprendedor pueda crecer y desarrollarse. Bueno, lo más importante que uno debe hacer es asignarse un salario dentro de los costos de todo el proyecto. Porque uno dice no, si es de mi empresa yo veo de ella y realmente no es así. Uno debe asignarse un salario, debe saber que ese salario no puede moverse. Porque si no, entonces lo que está haciendo es que se está consumiendo los productos de la empresa. Y tiene que saber muy bien más o menos qué salario realmente se va a asignar. Porque uno dice, bueno, yo estoy empezando, entonces digamos que me va a colocar un millón de pesos. Pero resulta que sobre ese millón de pesos hay que hacer todo el costeo. Cuando ya realmente necesite de pronto algo más y ve que realmente no fue un buen costeo, entonces ya todo el tema de su falta como de previsión se la va a llevar a ser el producto realmente. Porque necesariamente eso tiene que ir para el lado del producto, pues no hay como más. Qué buena respuesta, Erika, definitivamente. Hay que asignar costos reales. Y entre ellos está el valor del emprendedor dentro de esa iniciativa. Pregunta Martín Vega, es instructor de emprendimiento en Medellín. Él nos dice, Medellín es considerada la ciudad más innovadora. ¿Qué opinión tiene usted en qué favorece esto a su emprendimiento? Le da muchísima más visibilidad y le da un regalse muy grande. Porque ya hay muchas personas que están enfocándose en Medellín. Justamente como una ciudad emprendedora. Entonces todo este tema nos va a favorecer. Porque los emprendedores que estamos arrancando nos van a ver más fácil, nos van a tener más credibilidad frente a lo que se está haciendo. Y es una oportunidad, por ejemplo, también en ese tipo de espacios donde uno va a poder proyectar la empresa muchísimo más. Liliana, vamos con esa gran conclusión de este diálogo con Erika. Bueno, con Erika tenemos grandes aprendizajes. Pero yo quiero hacer énfasis en uno, definitivamente aprender de los errores es fundamental. Tenemos que ser capaces de analizar todas las oportunidades, hacer un análisis profundo que nos permite inclusive parar a tiempo cuando ya hemos avanzado y nos damos cuenta que hemos equivocado. La flexibilidad es fundamental al momento de tener un emprendimiento. Corregir a tiempo puede llevarnos al éxito. Muy bien Erika, un minutito final, máximo un minuto para que en esa cámara del frente usted le diga a la gente que nos está viendo en Medellín y en muchas ciudades y países por qué deberían hacer negocios con la empresa. Bueno, la gran diferencia que tienen mis productos, se puede decir, es que nosotros estamos buscando algo que sea muy práctico, que sea muy útil y que realmente esté nutriendo la piel. Entonces, por eso nos enfocamos en un producto que va a servir para absolutamente toda la familia porque va a servir desde el señor que se puede rasurar, el niño que tiene acné y todo este tema en el lado pues como de los jabones y todo este cuento. Y ya para los, al lado de las cremas, la crema facial, la crema corporal va a servir también para toda la familia. Entonces, nosotros estamos enfocados mucho en el lado femenino, pero resulta que los hombres también tienen muchísimos problemas después del afeitado porque la pica demasiado sensible. Entonces, por eso se creó esta crema que realmente los va a proteger mientras llega a una próxima afeitada. Entonces, sí se va a suavizar porque muchas veces después del afeitado viene prácticamente una lusión mentolada. Entonces, eso es fatal para la piel. Entonces, ¿qué dijimos nosotros? No, pues vamos a hacer una crema que realmente les pueda solucionar todo este tipo de inconvenientes. Erika, en que a pie de biochopping, una emprendedora también apadrinada por el CEPA. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, muy bien. Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en todo mundo. Vamos a hacer una pausa muy cortica para ya regresar con nuestro siguiente emprendedor. Gracias. 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 Gracias.